¿Qué me dijiste? Te dije... Habla por teléfono, habla con papá. Bueno, bueno, Hugo... ¿Dónde está, Hugo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde fue, Hugo? ¿Dónde está? Se sube la boca. Andi, ya tienes 18, todavía no tienes 18 meses. Tiene apenas 18 meses. Un año. Dice, cuando tu pequeño recién nacido tiene puntos muy suaves.